Durante su visita en esta ciudad de San Francisco de Macorís, la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en Mapolanco, se refirió a varios aspectos tomados en cuenta en su cuestión para el inicio del semestre 2019. Estamos trabajando básicamente con lo que es lo más importante para nuestra universidad, que son los estudiantes. Hemos estado trabajando en la reinscripción. Ustedes han visto que ha sido un clima bastante agradable para los muchachos. Ya tenemos cerca de 200.000 reinscritos y tenemos 21.000 nuevos estudiantes más. Todas las transferencias y eso que están haciendo los muchachos, hemos dado una prórroga para que nadie se quede afuera. Ya el presupuesto pasó. Tratar de ver si armoniosamente con el señor presidente de la República nosotros trabajar para ver las prioridades y que nos apoyen las prioridades nuestras. Sabemos que lo vamos a lograr porque estamos en un clima de paz y tranquilidad y la universidad lo que quiere ya en estos momentos es posicionarse en el mercado y ser una institución con más calidad de la que siempre ha tenido. Al mismo tiempo valoró como positiva la gestión del actual director del recinto San Francisco de Macorís, maestro Miguel Medina, resaltando la armonía administrativa. Muy bien, creo que es un hecho prácticamente histórico, la armonía que se ha dado aquí en esta gestión con este gran equipo que trabaja aquí, que es orgullo para todos nosotros también desde Santo Domingo. El encuentro se llevó a cabo en el comedor universitario, donde diversos temas de interés fueron tratados como es la reinscripción y los estudiantes de nuevo ingreso. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulini.